¡Gracias! 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 El intentar hacer de Castellón la mejor tierra para vivir y hacer que la gente se sienta orgulloso de ello ha sido el lema que todos los días ha guiado nuestra acción de gobierno. Y hoy pretendo venir aquí a cautivarles a todos ustedes precisamente de la necesidad de contribuir todos a hacer posible ese relato. Ese escenario que nos planteábamos en un inicio de convertir a Castellón en el mejor lugar para vivir y hacer que la gente se sintiera orgullosa de ello ha sido lo que ha guiado todas las decisiones durante estos últimos cuatro años y las que va a guiar de cara al futuro. Para eso desde el primer día nos dedicamos a dar respuestas y soluciones.